Sí, acabo de filmar todo el foto de Carlos para el vlog, hermoso. Era uno de mis sueños. Era uno de mis sueños que mi foto apareciera conmigo. Hey guys. Soy un tipo más de... de invierno que de verano. Hermano, aquí anda el frío. Hola, ¿necesitas ayuda con las papas? Sí, por favor. ¿Tienes que hacer? Hay que preparar las papas. ¿Dónde aprendiste a hacer ñoquiwe? Eh, tasty. Mi abuela es inmigrante, entonces ya llegó en un barco, y después de mucho tiempo de bajarse de ese barco, un día estaba sentado y me dijo, mi hijito, vi un video de test. Y de ahí salieron los ñoqui. ¿Pides un saludo a la Diana? ¿Más en paz cuando no son tuyos? No. ¿Deben ser de tu amigo tal vez? No, no. Gracias por todo. Sí, gracias a ti. Bueno. Me acuerdo que esta canción se la cantábamos a las dos. Nos vemos. Que te vaya bien. Yo me tengo que ir en bicicleta porque no hay uberbici. Así que... Eso. ến cuatro. Amén. No se va bien. ¡No se va bien! 35 minutos lo hace, no se ve. Cierras, ángựa. Otro día, nose. Oige ahí. Pasó el día super rápido. He terminado la jornada laboral y creo que es un buen momento para un... Oye, preguntar a un árbol Al aire libre Camila Acuña me pregunta ¿Cómo haces que la vida de adulto no consuma tus sueños y anhelos? Bueno, la verdad es que yo entendí que la vida de adulto, como le llamas tú, que es básicamente la pega, me imagino Es solamente una herramienta, un medio para un fin más alto Por ejemplo, pasar el vlog, salir a chanchar y hacer chulli con la monce, hacer música, todo lo demás Entonces ahí se me hace mucho más fácil sobreviar la vida de adulto Siento que todo puede ser bueno o puede ser malo según como lo tomes Valeria Aguilera pregunta ¿Cómo va el proyecto de dejar de fumar? Sí, se me olvidó decir en el vlog pasado, pasé los 33 días sin fumar Y estoy a la mitad de la meta que son 66 días, así que vamos bien Gabriel Varga dice ¿Qué piensa del futuro de la música en 50 años más? ¿Se morirán los iconos? ¿Habrá más experimentación? ¿Seguirá reciclaje? ¿Sectividad? ¿Es romanticismo? No lo sé, pero sí creo que la música no es tan infinita como lo pensamos Las buenas canciones se acaban o se van a repetir Creo que hemos llegado como una meseta de la música Ahora solamente nos queda mezclar cosas No estoy muy optimista sobre la música, en verdad Para la pregunta que hice yo de ¿Qué tan serio te tomas el horóscopo? Gabriel me dice que hace 10 años que se llega a observar a la gente y su signo Y demasiadas veces se encuentra que la descripción calza Y encuentra interesante que se repitan patrones Paola dice que solo le crea el horóscopo cuando le conviene Y se identifica con las predicciones que le convienen Camila Acuña dice que hay gente que calza caleta y otras que no tanto Pero ahora lo ve más como una entretención que algo por lo que creer fielmente Valeria Aguilera dice que cree en grandes rasgos Identifica muy bien las características generales de las personas Pero así que se lo tome a pecho el horóscopo del diario Eso sí que no Isidora Morales dice que nunca ha creído en los horóscopos Porque siente que las descripciones nunca casan con ella Ni con las personas que conoce Vanessa Rojas dice que es mentira Porque siempre dice que les va a ir bien económicamente Y así que no pasa nada Esas son todas las preguntas Del pregúntale al árbol O a un árbol Del día de hoy La pregunta para la próxima semana la haré El vlog del lunes De la próxima semana Así va a funcionar desde ahora chiquito Más allá de creer o no en el horóscopo como si fuera una religión Para mí es solamente la muestra empírica de que existen los patrones Lo que no deja de llamarme la atención Es que estas cosas son como muy pero muy antiguas No solo está el zodíaco occidental También está el lunar Que es el chino El azteca Creo que hay unos celta Pues tenéis todas las teorías como de personalidad más moderna Los arquetipos de Yang Introvertido, extrovertido La teoría de personalidad de Freud Que es como el bucal, el redentivo Incluso el eneagrama que lo mencionaba en los comentarios También es muy pero muy antiguo Importa en el tiempo ¿Qué pasa? Siempre el hombre ha estado buscando autodefinirse Me gusta esa búsqueda del hombre de patrones Y además el autodefinirse desde hace tanto tiempo Algunos los buscan en la estrella Otros los buscan en la observación empírica Bueno, hoy aprendí que los ñoquis Son súper fáciles de hacer Así que ya sé que voy a hacer el próximo 29 Ha tenido como un boom Un nuevo boom en el horóscopo Me pregunto si es porque nos estamos quedando sin religión Porque es un tema de desconfianza Es un tema de flojera No queremos arriesgarnos Y queremos saber de antemano Que nos va a salir bien Entonces Porque si no, mejor no lo hacemos Aprendí que tengo hartas preguntas sobre Eso Y que aún así me sigue gustando el horóscopo También me causan mucha satisfacción Si bien encontrarlos Pero por sobre todo buscarlos Nos vemos el viernes Y que si les gusta este canal O les gusta este vlog en particular No le pongan me gusta Mejor compártanlo Eso es el verdadero amor Eso es todo Parece que me ubiqué súper mala la carretera Ojalá no suene tanto No suene tanto Esas cosas con ruedas Y me tempullan ¡Feliz! 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 Gracias.